Bueno, arriba las palmas así No, 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 arriba las palmas así Golpe, golpe, golpe de currulao Golpe, golpe de currulao Golpe, golpe de currulao No, arriba las palmas así Vamos a estrenar un mosaico, un mix de cumbia ¿Les gusta la cumbia? ¿Les gusta la cumbia no? ¡No, arriba las palmas así ¡No, arriba las palmas así ¡No, arriba las palmas así ¡No, arriba las palmas así! ¡No, arriba las palmas así ¡No, arriba las palmas así! ¡No, arriba las palmas así! ¡No, arriba las palmas así ¡No, arriba las palmas así! 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 ¡A la cumbia! ¡Cumbia! ¡Hey! ¡Hey! ¡La cumbia de la guerra! ¡Cumbia! 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 Porque la cumbia emociona Lo bailan en tanta parte La barranquilla y el corazón La cumbia es la guerra Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Muchachos bailan la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia es la guerra Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Lo bailan en tanta parte La barranquilla y el corazón La cumbia es la guerra Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia 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 Arriba las manos Arriba Ahora aquí en el Campín En la Meloteca del Deporte Hoy en los cumpleaños De la Meloteca del Deporte Vamos a manetiendo Todos, todos A manetiendo A manetiendo Hey, hey Hey, 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 hey ¡Pulichí! Desde el Campín La Meloteca del Deporte 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 Mira la Meloteca del Deporte La Meloteca del Deporte Los cumpleaños relative You can Macron ¡Gracias! 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 ¡Gracias y señores! ¡Vamos presentarles en las congas a Juampi! ¡Juampi de Colombia vaya! ¡Un abrazo para Juampi, mire! ¡Somla tan fuerte! ¡Que no traiganme la jugada Juampi! ¡Rúpeme los cueros! Y ahora con ustedes, el rey principal, el profesor, Ricardo Samprano. ¡Fuero, fuero, fuero! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos todos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, Manuel! ¡Pusame la campana! ¡Pómenle el... ¡Pómenle el... ¡Con ustedes, el campanero! ¡Jota, póngale el micrófono! ¡Campanero, campana! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!